La fruticultura en el Perú sostiene a más de un millón de familias productoras, especialmente de la agricultura familiar, generando más de 100.000 empleos. Con este panorama se hace necesario continuar con la erradicación de la plaga mosca de la fruta en nuestro país, que se inició hace 26 años en sólo dos regiones y que progresivamente se fue ampliando a más zonas del país. En la actualidad se encuentra en su cuarta fase. El Plan de Control de Mosca de la Fruta en su primera etapa inicia en 1996 hasta el 2005, logrando en el año 2007 declarar a las regiones de Moquehu y Tagna como áreas libres de mosca de la fruta, lo que actualmente sigue favoreciendo a los productores de estas regiones, quienes continúan con la exportación de sus productos hortofrutícolas. Posteriormente, en la etapa 2, entre el 2006 al 2009, se logra que las regiones de Arequipa e Ica y Olmos en Lambayeque presentaran una baja prevalencia de mosca de la fruta, con lo cual se pudo obtener áreas erradicadas de esta plaga. Nosotros anteriormente no conocíamos la plaga de mosca de la fruta, lo cual nos ocasionó un 30-40% de pérdidas económicas. Y ahora con el proyecto de mosca de la fruta, venimos trabajando de la mano con Senasa, la cual seguimos una serie de recomendaciones. También venimos realizando lo que es el recojo de fruta, el enterrado de fruta, lo cual es beneficioso por lo que nos ha abierto las puertas a poder exportar a los grandes mercados internacionales, siendo este el principal de Estados Unidos. La etapa 3 corresponde a las labores realizadas entre el 2009 al 2014, donde productores de Ancash, Huánuco, La Libertad, Huancabelica, Junín, Ayacucho y Lima, inician las actividades para el control de la plaga logrando avances sostenibles, donde se han reducido drásticamente los niveles poblacionales de mosca. Con ello, regiones como Ancash logran exportar mango y paltajas hacia Europa y Asia. La Libertad coloca principalmente arándanos y uva a Estados Unidos. Lima exporta lúcuma a Países Bajos y Rusia, solo por nombrar algunos ejemplos. Actualmente nos encontramos en la etapa 4, donde se busca consolidar todo el proceso de control y erradicación de la plaga en las regiones de Apurímac, Amazonas, Cusco, Lambayeque, Piura, La Libertad, Cajamarca, Tumbes y Puno, donde los productores están ejecutando ya las labores de control bajo la supervisión y asistencia técnica del Senasa, con la proyección de lograr al 2023 más de 100.000 hectáreas hortofrutícolas sin presencia de la plaga. Nosotros ya no teníamos ninguna esperanza de tener fruta sana. Entonces llega Senasa, señorita, empieza a hacer el tratamiento. Cada 10 días viene con esa campaña de la erradicación de mosca. Este año, señorita, ya hemos degustado, gracias a Senasa, ya hemos degustado lo que corresponde a la fruta sana. De repente la erradicación está en un 80%, nos faltará todavía erradicar un 20%. Nosotros los agricultores que estamos viendo cómo está evolucionando el tratamiento de la mosca de la fruta, nos tendremos que dedicar nuevamente a poder ampliar nuestro cultivo de los frutales. Este año, gracias a Dios, ha estado muy bien la campaña. Hemos podido vender sin ningún obstáculo de bosca de la fruta, ha estado bajo el MTD. Y gracias a eso, pues las empresas han cosechado hasta lo último. Estamos muy contentos, muy agradecidos de que, gracias a este proyecto de Senasa, se ha eliminado la mosca, claro que hay, no se dice que no, hay, pero ya en baja intensidad. La labor que viene realizando Senasa es muy importante. Y gracias a ellos, a sus talleres que realizan, nos capacitan a nosotros, y también pues ya nosotros agricultores hemos aprendido a cuidar también por nuestra cuenta, a poner trampas, a rastrillar, a enterrar frutos, o sea, hacer todo lo posible para que la mosca no continúe.